¿Por qué la soledad no es aceptada por la sociedad? ¿Por qué te tiene dificultad admitir que tú te sientes solo? ¿Por qué? Porque hay como un estigma. La sociedad normalmente ve con sospecha la soledad. Sigue el camino, transforma, te cambia el mundo para siempre. Porque la persona sola es diferente y es nuestro genio de seres humanos sociales, ser sociales. Entonces, cuando una persona es sola, definitivamente es diferente y la sociedad no lo quiere aceptar. Ahora, ¿por qué eso pasa? Ahora, tú miras un poquito, nosotros venimos del mundo animal, ¿sí o no? Entonces, en el mundo animal, ¿cuáles son los animales que tú notas que son solitarios? Los gatos, los tigres, tú ves, está una tigre por cada montaña, el gato que es por conto suyo y prácticamente te utiliza, hace lo que quiere. Entonces, ¿quién es el animal social? El perro. Ahora, hay el león, ¿sí? Son animales que viven en comunidad y hay otros animales que viven solos. Ahora, ¿cuáles son los otros animales más cercanos a nosotros, aún más de los perros? Los simios. Los simios son prácticamente sociales. Ellos viven en comunidad, saben vivir en comunidad y les encanta vivir en comunidad. Tú nunca te ves en un simio solo, si no es en captividad. Entonces, ¿qué pasa? Mira los dientes que tienes tú, tú tienes unos dientes muy similares a los simios. Sí, venimos de allá, ¿sí o no? No podemos decir que no, ¿ok? Entonces, nosotros también somos seres sociales. Nos encanta estar socialmente juntos. Mira, imagínate los criminales peores, ¿cuál es el castigo peor que le puede dar un criminal en una cárcel? Lo pone en aislamiento. Ese es el castigo más grande. Ahora, te puedes imaginar qué tipo de cosa es esta soledad. Entonces, la sociedad ve esta soledad con sospecha, porque una persona que quiere estar solo, claramente es diferente. ¿Por qué es diferente? Pero la gente no piensa. Estamos hablando de la sociedad o de la soledad rara. Pero cuando nosotros miramos el motivo de por qué socialmente somos sociales, ¿sí? Vamos a mirar. Los motivos son pues muy sencillos. Hay tres motivos principales. Uno, porque va en contra del instinto de supervivencia. Pues es claro, cuando nosotros miramos nuestro antepasado, ¿cómo vivían ellos? Pues vivían en unas cuevas y vivían con animales feroces, peligrosos. Entonces, ellos necesitaban el número para protegerse. Entonces, probablemente estaban las personas que estaban de guardia de noche o cerraban con fuegos o algo hacían, pero era la unión. Además, durante su tiempo se veía muy poco. Imagínate que hace, no sabemos nuestros antepasados, pero sabemos de los romanos. Hace dos mil años la gente máximo vivía 25 años. Por eso cuando los senadores que tenía ya menos que mi edad, ya era una persona rarísima, una persona que llegaba a 50 años, 60 años, era ¡wow! Hoy día es normal. Ok. Entonces, llegare a los 20, 25 años, 22 años era ya, pues esa era la vida. Ok. Pero ya es diferente. Ahora, ya nosotros no nos debemos proteger de los animales feroces, eso es muy diferente. La vida ya es que 80 años, ¿sí? Eso es muy diferente. Ahora, ¿qué más? La otra cosa era que durante ese tiempo, ¿qué pasaba? Que los hijos siempre estaban con los padres, porque si vivíamos juntos es como así, ¿sí? Entonces, no había los viejos y los jóvenes, no, estábamos todos siempre juntos, no había el chico que se indebidiza, que hace cosas diferentes. Y no había la parte que, pues, nos divorciamos, entonces yo me voy a vivir solo y tú te vas a vivir sola. O sea, a ese tiempo no existía esa parte, ¿sí? El matrimonio o la unión a un libre era una unión. Es que se quedaban creciendo los hijos y después se morían, etcétera, etcétera. Eso ya no es así, tú lo sabes muy bien. La otra cosa es que nosotros raramente nos encontramos solos. O sea, tú piensas, tú naces, empiezas a crecer, entonces va ahí, pues, era un chiquito, así claramente está con los papás. Y después se va al colegio, está con los compañeros, en la casa y después, ¿qué hace? Pues, busca un novio o una novia y te empareja. Y después tienes tus hijos, está siempre con gente. Es como normal y eso es como todos nosotros hemos habituado a vivirlo, a vivir. Y también ahora ya un poquito ha pasado, ahora lo vamos a ver, pero cuando estaban los abuelitos, los abuelitos estaban en familia, ¿no? Que tú lo ponías en un ancianado y no, era, que era todo juntos, ¿sí? La otra cosa es que cuando nosotros pensamos hasta al rechazo del diferente, vemos el tipo raro, ¿ok? ¿Quién es el tipo raro? Es el artista, ¿sí? El bicho raro que no quiere estar en comunidad, el loco, ¿va bien? El sabio, la persona que, el ermitaño, ¿sí? Son todas personas que claramente no vienen vistas en la sociedad, no son muy normales. ¿Por qué? Porque nosotros en la sociedad queremos la uniformidad. Entonces, cuando vemos algo que es diferente, dices, no, esta persona es rara, ¿sí? Esa es la cosa. Pero aquí estamos hablando todavía de cómo ve la sociedad la soledad. Pero ahora pues vamos a ver, vamos en el profundo de la soledad y cómo nosotros podemos aprovecharla. Ahora, ¿cuándo empezó toda esta cosa de la soledad? Empezó más o menos en el 1800. ¿Por qué? Porque hasta el 1800 la familia era cerrada. Estaba la familia campesina, la familia con el papá, la mamá, los hijos, los abuelitos, y se murieron los abuelitos, crecieron, y todo es así. Cuando en la era industrial la gente empezó, se empezaron a crear estas ciudades grandes y la gente empezó a pasar del campo a la ciudad, claro, estuvo una separación. Entonces, el hijo que se va y vive solo, ¿sí? Las personas, la familia que se empiezan a abrir, ¿ok? Y de allá empezó a sentirse la palabra soledad. Ahora pues te lo digo como si en inglés, porque de allá es. Va bien, entonces, lo que pasa es que cuando se crea esta diferencia, nosotros notamos cómo da la palabra soledad. Mira, en inglés, porque en español es siempre soledad, 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 ok. Pero en inglés hay dos palabras que definen este tipo de soledad. Y en el próximo video vamos a ver cuáles son los dos tipos de soledad. Soy Dada Yapa Mantra, de Panasiam, y te digo y confío que si tú descubres el infinito que está en ti, tú verás que tu vida se transformará. Aprende más para tu bienestar en panasiam.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. El infinito está ya en ti.